... ¡Gracias! 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 Sí, yo creo que el pelotón ahora ha visto que tiene la situación perfectamente controlada y está reteniendo un poquito la carrera, ¿no? Para que tampoco se revolucione más y sobre todo un poco a la expectativa de ese giro, ¿no? Cuando... Pero queda muy poquito, fíjense ahí al fondo ya se ve el mar, están a 29 kilómetros, es que da poco más de un kilómetro para girar ahora hacia la derecha y carar dirección sur junto al mar, ¿no? Y veremos ahí... Claro, si dice que les entraba aquí de cara prácticamente en esa zona les va a dar de lado. Sí, pero yo creo que entraba más que de cara más costado izquierdo, ¿eh? Yo creo que al final sí ese giro les va a colocar un poquito ese viento favorable, un poquito de costado hasta la línea de meta. Pero ahí vemos como Chente García Costa, el corredor de Movistar, también trata de buscar una buena posición en lo que puede ser ese giro de 90 grados que hará que el viento pueda tener otra vez un peligro, ¿no? Subyacente una vez que ya ha superado esa parte que daba más frontal. Chechu, tú puedes decir lo que quieras, ¿eh? Hasta tonterías, como digo yo, ¿eh? No, no estoy tan soltoso. No es un tío muy serio, pero bueno. Mucha gente está preguntando también por la etapa de Sierra Nevada, ¿no? Si el hecho de que esté tan cerca... Decían si puede dejar medio aclarada a la general, hombre. Yo creo que al final queda muchísima carrera, ¿no? Hombre, yo creo que, vamos, seguro. Yo estoy seguro de que se verán cosas, se verá seguramente quién llega corto de forma, quién de los corredores que vienen del Tour, de haber caído y de no haber podido hacer ninguna competición, pues noten seguramente esa falta de ritmo y sean tales lo más perjudicados en principio, pero queda tantísima carrera que las diferencias ahí creo que no van a suponer nada en la general, ¿no? Y un poco pensando en esos corredores, gente como Kloven, que no pudo competir, o como Williams, supongo, Pedro, tú también estarás de acuerdo conmigo. Me imagino que habrá sido muy importante el entrenamiento tras coche, tras moto, para coger un poco de ritmo de competición, que es algo que, bueno, muchas veces los chavales precisamente preguntan, ¿no? Por los entrenamientos y por cómo poder mejorar y, sobre todo, de cara a la competición, cuando no tienes pruebas en tu región o en tu zona, tienes muchos espacios entre carrera y carrera en los que no puedes competir y es una buena forma de coger esa cadencia de pedaleo que necesitas luego para ir en el pelotón, ¿no? ¿Pero tú crees que es recomendable hasta para los chavalillos, para juveniles? No, bueno, ahí estamos un poco avanzados, pero sí que para los aficionados, sobre todo pensando en la gente que les gusta saber por la preparación de los profesionales, pues es evidente que el ritmo de competición, si no lo tienes, tienes que procurártelo de alguna manera. Estamos viendo a Ovanar, que ya hace día hemos visto que estaba siendo el corredor más débil de la fuga y ahí estaba a punto de ser neutralizado. Estos están ya llegando ahí, precisamente a Guardamar, de segura, y ahí es donde cambiarán de dirección hacia el sur y comenzará esa zona donde el viento puede ser protagonista. Varias preguntas también hay de mucha gente que pregunta que por qué no hay etapas en los Pirineos o en Aragón, en Cataluña. Bueno, eso ya saben, ¿no? Es decir, si este año la vuelta comenzaba en Alicante, pues evidentemente había dos opciones claras, ¿no? Los Pirineos para buscar ese primer bloque de montañas o ir hacia el sur y hacer, pues bueno, la etapa de Jaén o la etapa de Sierra Nevada, buscar algún puerto en esa zona, ¿no? Y bueno, la organización, yo creo que al principio sabe dónde empieza esto y dónde acaba, ¿no? Y luego ya va decidiendo un poco y equilibrando el recorrido con respecto a las necesidades, ¿no? Que haya montaña, que haya alguna etapa para el sprint y... Yo creo que en la Vuelta a España poco a poco nos estamos quitando esa sensación de que en nuestro país no había montaña, ¿eh? Porque, bueno, con estos puertos que estamos descubriendo, por la distinta geografía, bueno, la sensación de que si el organizador ya no tiene que recurrir a esos Pirineos casi obligados que eran, a lo mejor en mi época, para encontrar etapas de alta montaña. Y ahora hay nuestra geografía muy rica en zona de montaña y yo creo que, bueno, pues este año, sobre todo el descubrimiento de los ancares va a ser también una etapa preciosa y que, bueno, va a dar mucho juego a la carrera. Así que, bueno, el que no se pase a veces por algunos sitios tampoco tiene tanta importancia cuando hay otras alternativas claras e interesantes. Mira, aquí hay un chico que nos pregunta qué diferencias hay, y suro, entre unas gafas de sol normales y las que utilizáis los corredores. Bueno, tamaño, ¿no? Un poquito más grandes, ¿no? Para proteger... Sí, protege más, supone que tienen más... Bueno, que son más grandes para proteger sobre todo del viento, lógicamente también del sol, pero sobre todo del viento, ¿no? Y luego la capacidad que tenemos siempre de cambiar los cristales en función del día que haga, ¿no? Llevar un cristal muy claro, si está el día oscuro, si va a llover, o lentes que incluso son prácticamente como las espejo, ¿no? Que te protegen en días como hoy de mucha radiación solar. Bueno, Hansen, ¿eh? Que se había animado y estaba rodando rápido ahora el corredor del conjunto Loto. Ya saben que el equipo Loto y Omega se va a separar. Bueno, ya lo contamos. Juan Carlos. Tres apuntes. Cuando estamos a puntito de salir de Guardamar, primero, aplaudir la cantidad ingente de público que se ha echado a las calles aquí en Guardamar y en casi todas las poblaciones por las que hemos pasado. Segundo, hablar de Taylor Finney, ese corredor estadounidense del equipo BMC, un corredor con muchísimo futuro que puede hacer muy buenas cosas. Os esperan de él en esta Vuelta Ciclista a España, que la verdad es que ha entrado en ella un poco a contrapié, se caía ayer en la contrarrelo por equipo, se acaba de pinchar hace unos instantes. Y justo ahora, después de un buen calentón, se reintegra al grupo. Y la otra es una información que podíamos haber hecho por vía interna, pero no importa hacerla por vía externa. Sabemos que querías invitar a Johan Bruynell, director del equipo Radio Shack, a hacer de comentarista con vosotros un día en la Vuelta Ciclista a España de 2011. Por él, ningún problema. Ya nos ha dicho que el teléfono que tiene es nuevo, pero que tiene es muy fácil conseguir su número. Con preguntárselo a uno que tienes ahí al lado, a Checho Rubiera, lo tienes hecho. Y ahora, cuando lleguen a Guardamar del Segura, ahí faltarán 28,5 kilómetros, ya van a ir pegados a la costa. Yo creo que ahí, cuando acelere algún equipo, el viento del lado a favor es el más peligroso, en el cual se va más rápido, cualquier cortecito que se haga es imposible cogerlo, porque se ronda a la velocidad de 60 kilómetros por hora permanentemente. Y si hay... hasta el rabo todo es toro, como dice el refrán. No, claro. No estuvieron en el Tour, ¿vale? Pero a lo mejor eso también es bueno para poder estar en la Vuelta a España a tope. Benchoff y Sastre y algunos otros ciclos. Una pena, ¿no? Por ejemplo, Rafa Valls, que sigue sin recuperarse de sus problemas. Es un hombre que ha hecho apuntes, ha apuntado tener... bueno, ha apuntado no, tiene una clase tremenda y ha apuntado ya cosas interesantes. Sí, que era un hombre casi fijo, ¿no? Para estar en la Vuelta a España, pero a última hora no ha estado aquí en la partida. En el nombre de Concentaina también me imagino que le haría mucha ilusión haber estado en la Vuelta a España, que empezaba en Alicante, en su provincia. Un otro de Concentaina, David Velda, el hijo de Vicente Velda, que consiguió una victoria de tap para otro día en Francia, una de las pruebas francesas que corrió su equipo, el Burgos. Sí, sí, ya lo... coincidía con la NECOTOUR y lo mencionamos porque también se la dedicó a Gori, que es el hombre... Sí, su director en su 23, ¿no? En su 23. Sí, un hombre no muy conocido a lo mejor para el gran público, pero ha estado en... siempre también muy cerca de Vicente Velda, ¿no? Llegado a muchos equipos en la Comunidad Valenciana, en diferentes facetas y, desde luego, alguien muy querido, muy conocido ahí en el mundillo del ciclismo. Sí, de élite su 23, porque siempre ha estado con los equipos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Con las denominaciones que ha ido teniendo, el Guerola, etcétera, etcétera. Y un hombre, pues, de estos que se han dedicado en cuerpo y alma a la categoría élite su 23, al ciclismo amateur. Además, muy conocido y muchos... porque también era muy rellenito, un hombre simpático que siempre estaba ahí al pie de cañón en las categorías inferiores. Bueno, mientras tanto, la etapa llegando ya a Guardemar del Segura, en toda esta cuenca del Segura, la etapa. Y ahora es cuando van a salir... Van a salir ahí al mar, cuando pasen la población, y van a ir pegados a lo que es la costa, en una zona muy llana, y donde la influencia del viento va a ser muy notable. Vale, el viento que les va a entrar, como está entrando siempre del lado del mar, a favor. Van a pasar por Torrevieja, por esa zona, por el interior, de esas dos lagunas que hay. Bueno, todos los madrileños que miles allí veraneando lo conocen muy bien, además de los de la zona de Torrevieja, y pasan por el interior de esas dos lagunas y pegaditos a la costa y a las playas, para llegar allá a esa zona. Las playas de Orihuela, que es un municipio que está apegado a lo que es Guardemar del Segura y Torrevieja, pero es un municipio diferente. Es la parte del litoral de un municipio que va hacia el interior, que es Orihuela, muy amplio, es un municipio muy grande, porque está a unos 30 kilómetros de lo que es la capital del municipio. Las playas de Orihuela no tienen municipio propio, sino que pertenece a Orihuela, pero que está muy lejos. Un municipio, por cierto, donde ha habido mucha polémica, ¿no? También con el caso Brugal, la corporación anterior del año pasado investigada, algunos de sus concejales imputados. Y este año ha habido una coalición, aunque el Partido Popular ha sacado casi el doble de votos, unos 14.000 que el siguiente partido que el PSOE. Al final ahí por una coalición entre el PSOE, Los Verdes y otro partido, pues se ha ido la alcaldía para una concejal de Los Verdes, teniendo muchísimos menos votos, pero bueno, que son las cosas de las coaliciones en la política. Y las cosas de la política, pero que al final no siempre mantan los que más votos han tenido. Pero bueno, vamos a centrarnos en la carrera. Ahí vemos cómo ha habido un embotellamiento a la entrada de Guardamar ahí en el pelotón. Esa pelotón muy numerosa, 198 corredores. En un día, bueno, pues que se aproximan los últimos kilómetros, la escapada que se ha roto, Hansen por delante. Ahí lo vemos con unos metros, atravesando aquí esta rotonda a la salida de Guardamar. Bueno, pues es un ciclista muy rápido, Hansen también de los, sobre todo potente, ¿no? De los que controla el ritmo del pelotón cuando hay que echar abajo las escapadas, cuando hay que llevar un ciclista australiano ya de 30 años de Keynes, que ha estado en el T-Mobile, en el High Road Columbia y este año ya en el Omega Farmaloto. Es su tercera participación en la vuelta tras los años siempre los impares, 2007, 2009 y 2011. Campeón de Australia en el año 2008 y luego con victoria en Holanda en una vuelta pequeñita allí, la Ester Electro-Toehr en una etapa ahí en la general el año pasado. Mira cuánta gente hay en el puente, con esa bandera de España también. Siempre queremos que la vuelta y, bueno, todos los espectadores, toda la gente, se vuelque así como hacen el Tour de Francia con esos gestos, ¿no?, en los pueblos, ¿no?, que ponen los tractores, ponen las pancartas... Sí, hombre, es una pena, pero que en la vuelta no sucede todavía, ¿no? Todavía no hay esa cultura, pero a lo mejor había que crear algún premio, ¿no? Es decir... Gracias por ver el video.